Esto no es un video más. Aquí no te vamos a decir cómo sobrevivir al coronavirus. Eso ya lo sabes. Aquí te diremos cómo vivir en cuarentena con el coronavirus. No podemos controlar la vida, la vida simplemente pasa. Lo único que podemos controlar es cómo nos manejamos o actuamos en cara a lo que la vida nos trae. Recuerda cuando le pedías al universo que querías estar en tu casa, con tu familia, con tus hijos, pasar tiempo. Con ellos, pasar tiempo contigo mismo. Despertarte tarde. Hacer lo que te dé la gana. Tiempo para tus proyectos. Le pides al universo y él te lo da. No queremos quitarle importancia a la situación actual. Sabemos lo que está pasando. No queremos quitarle severidad al asunto. Es severo. Lo que queremos es tratar de traer luz a las bendiciones dentro de toda situación. Por ahí dicen que un líder mira oportunidades hasta en las más dolorosas de la situación. Por eso, aquí tenemos algunas pautas que pueden ayudarte con eso. Sé el cambio que quieres ver. Ya hay personas quienes comparten cosas malas, negativas en todas las redes sociales. Sé esa persona que traiga una sonrisa. Aunque no lo parezca, el encierro y la soledad de esta cuarentena puede activar o revivir la depresión. Y una palabra o una sonrisa tuya puede salvar una vida. Aléjate de las informaciones negativas que te causen estrés, ansiedad. Busca informaciones verídicas. Ve a la fuente. Cosas que tú puedas estar seguro que son ciertas. La información necesaria te va a llegar. Todo lo demás lo único que va a hacer es causarte estrés y ansiedad. Y el estrés y la ansiedad bajan el sistema inmunológico, lo cual puede hasta enfermarte. Esto permite que te pasen muchas cosas que todas vienen de aquí. Disfruta. Pero disfruta de verdad. Piensa en cosas que te encanta hacer y que tenías mucho tiempo dejándolo de lado y hazlo. Pasa tiempo contigo mismo. Mímate. Y sobre todo, pasa tiempo con las personas con las que estás en cuarentena. Que actividades que les ayude a divertirse y a pasar un buen rato. No pienses en los problemas. Resuelve lo que tengas que resolver. Planea lo que tengas que planear. Toma medidas para ti y tu familia y ya. Los problemas que solo puedes resolver después de la cuarentena, ponlos en pausa hasta que llegue después de la cuarentena. Esto va a ayudar a evitarte problemas de estrés, ansiedad, innecesarios, porque no lo puedes resolver ahora mismo. Saca provecho de la situación. De esta salimos todos o más gorditos o como los prisioneros de la película gringa Superfit. Creo que el mío es el primero. Ponte metas. Las metas te van a ayudar a poder ver una luz a través de este oscuro túnel. Ponte metas que puedas realizar ahora mismo, como aprender cosas nuevas, aprender un idioma, cocinar, ponerte fit, etc. En internet hay muchos cursos los cuales puedes aprender. Este es tu momento. Puede haber de cocina, puede ser de contable. Lo que te imagines ahí está. Aprovecha este tiempo que es para ti. O ponte metas que te vayan a ayudar para después de la cuarentena. Como planificar cómo poner tu propio negocio, planificar estrategias nuevas. Muchísimas cosas que puedes planear para después. Está bien estar mal. Es normal que nos caiga la ansiedad. El estrés y el miedo es de humanos. Nos pasa a todos. Y es normal sentirlo. Permítetelo. Pero no te quedes ahí. Lo que no debemos hacer es quedarnos sufriendo. Así que párate, muévete y pide ayuda si es necesario. Y recuerda, no espere a lo último para decir lo que quieres decir y hacer lo que quieres hacer. Que se pueda hacer en cuarentena. La vida es urgente. La vida es ahora. Ya. Esa llamada, ese mensaje que te tiene dudando, hazlo. La vida es urgente. Y este es el momento perfecto para vivir al máximo. En cuarentena. Comparte este video con todas las personas que ama. Esta es nuestra manera de aportar un granito de arena positivo para ti y queremos que llegue a todos los tuyos. Si te animas, haz un video diciéndonos cómo vives tú en cuarentena y taguemos que lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Nosotros somos el cambio que queremos ver. Ahora te toca a ti ser el cambio que quieres ver. Hashtag yo me quedo en casa. Hashtag quédate en casa. Ya sabes. Hashtag quédate en casa.